viernes 10 de mayo del año 2024 continúan las buenas noticias desde el estadio morazán donde ya se culminó en un 100% el pintado de la gradería del sector este únicamente hacían falta el color a las estrellas que van ubicadas en cada uno de los costados para su información esta gradería se llevó 250 galones de pintura más la base para cubrir las grietas en sí esta gradería tiene un ancho de 120 metros y 36 de ancho la gente que le gusta venir a esta zona de popular este así la va a encontrar en lo que respecta a la zona de popular sur está en un 95% ya su acabado únicamente resta nada más que se pinten las estrellas que van a ir también a un costado esta gradería consumió menos galones de pintura pintura de aceite estamos hablando de 100 galones a lo largo de 75 metros y 34 de ancho así está la zona de popular sur voy a dar un vistazo a preferencia una de las preferencias que están ubicadas a metros de poder llegar a la esquina de la primera calle esta zona de preferencia que es más pequeña consumió 25 galones de pintura al igual que la base para cubrir las grietas esta zona de preferencia tiene 36 metros de largo y 20 de ancho aquí son pocos los detalles que hacen falta al lado derecho está la parte de silla que está será trabajada por la gerencia de deportes ya que es aquí en donde irán las nuevas butacas y resta únicamente la otra zona de preferencia que está cerca a un costado digámoslo así de los bomberos esta es la buena noticia en cuanto al trabajo del pintado del legendario estadio borrazán de san pedro sula que el momento de su reinauguración sin duda alguna que será algo enorme y un gran atractivo para quienes disfrutan del fútbol en este estadio que es céntrico para los sanpedranos otro punto nuevo que hemos encontrado en el estadio es que ya se empezó a instalar las nuevas porterías traídas directamente desde europa y con las medidas que exige la federación internacional de fútbol fifa el material es de aluminio resistente se empezó con la instalación en esta zona este y falta la parte de abajo del sector sur aquí se va también a poner el resto del material para la instalación de las mallas y luego los banderines de esquina es aquí precisamente en este sector en donde honduras anotó los dos goles que le marcó a méxico en el primer triunfo de una selección mayor de fútbol ante los aztecas para que ustedes tengan una referencia vendrán muchos goles en la nueva grama híbrida un combinado de grama bermuda natural traída desde españa con el combinado del hilo una panorámica de cómo se encuentra el terreno de juego y otro ángulo también de las zonas que han sido pintada ya popular este popular sur preferencia preferencia está aquí falta la otra preferencia en fin de aquí a lo que va a ser la reinauguración de este estadio que tendrá liga de primera división aproximadamente el 19 de julio esto estará como realmente todo se desea la recomendación del caso siempre para los aficionados que cuiden todo este trabajo que se está desarrollando ya que cuesta millones de lempiras que eviten la quema de pólvora para que no quede la mancha en toda esta zona que tiene cuatro colores cuidemos lo que tanto nos cuesta los sanpedranos producto del pago de nuestros impuestos este es un informe de un servidor américo navarrete para las redes sociales y el canal de youtube gracias a todos por el favor de su atención y